En principio, el reintegro del personal escolar, ya sea docentes y asistentes escolares, son todos aquellos que ya hayan concluido su licencia anual ordinaria. Esta es la primera etapa de febrero. En realidad, sugieren varias tareas. En principio es preparar estos edificios escolares con una limpieza muy profunda, con ventilación y desmalezado. Eso para todo el trabajo de los asistentes escolares. Y por otro lado, también se propician los encuentros cuidados entre docentes para leer, analizar el documento de evaluación en un primer momento, que ya se ha trabajado en diciembre, pero ahora lo vamos a retomar. Y también estos encuentros cuidados entre docentes es para analizar situadamente las condiciones y posibilidades de desarrollo de las jornadas escolares, que se van a iniciar el 17 de febrero hasta aproximadamente el 12 de marzo. Justamente así se está viendo cómo agrupar a los niños. Por supuesto que en primer lugar va a ser la atención a los grupos prioritarios. En este caso, los grupos prioritarios se entienden para los grupos de alumnos de séptimo grado de las escuelas primarias. Y en las escuelas secundarias serían los quinto y sexto años. Así es la idea. Por supuesto que en esa semana, del 17 más o menos, al 12 de marzo, se trata de hacer foco en los cuadernos, en las competencias fundamentales que hay que asegurar como final del nivel. Esa es la idea, de fortalecer el cierre de la etapa de la cursada, digamos, del séptimo grado, que son alumnos que vienen desde el año 2020 y finalizan la cursada en marzo del 2021, así como todos los otros grupos de niños. Bueno, en aspectos generales, hoy estamos hablando desde aspectos generales que probablemente se pueden ir ajustando sobre la marcha, digamos, según las condiciones que presenta en la escuela, según las posibilidades que hay de ingreso, ¿no es cierto? Y respetando sobre todo el protocolo. Sí, la idea es pensar el ingreso de subgrupos de alumnos como para mantener el distanciamiento, el uso del barbijo, la higiene de manos, con la mayor atención posible. Esa es la idea, con el mayor cuidado posible para poder avanzar con la cursada. Entre otras cosas, por ejemplo, esto hablando de los grupos prioritarios, pero los niños que están en los otros cursos, por ejemplo, segundo grado 2020, tercer grado 2020 y así sucesivamente hasta sexto grado 2020, también finalizan su cursada, finalizan, perdón, en marzo, pero este grupo de niños de segundo a sexto grado se brinda el espacio para hacer consultas, para hacer tutorías, para evaluar los recorridos formativos, digamos, que han tenido estos niños. Probablemente hay que generar un espacio de apoyo, de, digamos, evacuar dudas, que es para este grupo de niños, ¿no? Son tutorías que se le hacen para los niños de segundo a sexto grado 2020. Graciela, actualmente, disculpa, ¿con cuánta matrícula cuenta la institución? ¿Cuántos chicos acuden aproximadamente a la Escuela Mariano Moreno? 300 alumnos hasta hoy, más o menos, a veces un poco más, a veces menos. Pensaba, ¿qué desafío, no?, para todo el equipo docente, bueno, ya fue el 2020, pero ¿qué desafío también en este 2021, con aproximadamente 300 alumnos, pensar en clases virtuales, pensar también en llegar con el conocimiento a través de la presencialidad y también pensar en un protocolo que se respete? Sí, por supuesto. En un primer momento hay que pensar que las cursadas, por ejemplo, de séptimo, podrán ser, ya sea presenciales o combinadas o a distancia, pero también hay otro desafío aún mayor este año 2021, porque en el periodo del 15 de marzo al 26 de marzo hay una intensificación pedagógica de estos grupos prioritarios, porque los séptimo grado, quinto año de secundaria, y si esto es de técnicas, van a tener dispositivos ya especiales que van a requerir una organización de equipos docentes para sostener. Por un lado los grupos del 2020, y por otro lado el grupo de 2021 en forma simultánea, porque justamente en ese periodo se inicia el ciclo lectivo del alumnado de toda la trayectoria obligatoria. Es decir, todos los niños, los 300 alumnos, nos vamos a encontrar acá el 15 de marzo haciendo la cursada, con esos subgrupos y pensando, analizando los espacios, los tiempos incluso, cómo van a ingresar. Y los docentes, por ejemplo, que tienen los alumnos del séptimo 2020, que a su vez van a ingresar, van a tomar los nuevos grupos de alumnos que van a estar a cargo de ellos, por ejemplo, séptimo, en esa semana va a estar séptimo, y al mismo tiempo van a recibir los alumnos de cuarto grado o quinto grado, esos nuevos grupos, entonces ellos van a tener que estar trabajando con los dos grupos en forma simultánea, con los niños, alumnos y alumnas de séptimo, que se van a otras escuelas secundarias y al mismo tiempo van a tener que estar trabajando con el nuevo curso que van a recibir, que puede ser cuarto, que puede ser quinto. Claro, realmente un trabajo arduo para cada docente. Sí, hay que pensarlo muy bien y sobre todo sostener el cuidado entre docentes y el cuidado para los niños también. Es muy, muy difícil. En cuanto a esta temática, se está hablando acerca del cronograma de vacunación docente. ¿Han tenido alguna novedad respecto a esto? No, no. Por el momento, a nivel ministerial, no. En forma escrita, como para decirlo, no, todavía no. Bien. Seguramente nos van a ir adelantando unos días antes. Como dije, durante las semanas vamos recibiendo distintas informaciones que especifican nuestra accionada, nuestra manera de trabajar dentro del éxito.